En el programa de hoy, Presidente de Obispos de Europa pide solidaridad tras incendio en campo de refugiados en Grecia. Iglesia afirma que no hay causales que validen el aborto en República Dominicana. Además, en Inglaterra, Obispos rezan por la paz tras ataque que dejó al menos un muerto y siete heridos. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Soy Edi Rodríguez Moret. Es un gusto acompañarlos. Soy Silvia Ordóñez. Empezamos el programa contándoles que el presidente de la Comisión Episcopal Europea ha pedido solidaridad tras el incendio ocurrido en un campo de refugiados en Grecia. Veamos los detalles. El presidente de la Comisión Episcopal Europea y arzobispo de Luxemburgo, Cardenal Jean-Claude Hollerich, manifestó recientemente su consternación por el incendio producido a mitad de esta semana en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia. Así se dio a conocer en el artículo publicado por Vatican News en el que el Cardenal Hollerich hizo un llamado a los países de Europa para que asuman su responsabilidad con los refugiados y explicó que esto significa que todas las naciones que han prometido acoger a los niños y a los enfermos no siempre deben posponerlo por cualquier razón, sino que en vez de eso deberían hacerlo ahora. Además, añadió que desde su punto de vista, la iglesia también debe de actuar. En esa línea, el purpurado aseguró que muchos gobiernos están escuchando a la derecha radical que no quiere refugiados, algo que en su opinión está llevando a Europa a perder su sentido de la humanidad. Asimismo, recordó que a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, sigue siendo importante compartir en el sentido cristiano de la palabra, porque eso también significa compartir cuando uno es pobre. Cabe resaltar que de acuerdo al portavoz del gobierno griego, este siniestro fue al parecer provocado como consecuencia de enfrentamientos entre un grupo de migrantes de este mismo campo de refugio. Por otro lado, hace unos días, las Comisiones Nacionales de Pastoral de Vida y de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano reiteraron al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que el niño por nacer tiene derecho a la vida y que no hay causales que justifiquen despenalizar el aborto en República Dominicana. Para darnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros el Obispo de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masalles. Monseñor Masalles, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo con la teleaudiencia de EWTN. Contento de estar compartiendo con tanta gente que comparte la fe con nosotros. Monseñor, República Dominicana es uno de los seis países en América Latina que mantiene una prohibición total al aborto. ¿Cómo se puede explicar que ahora la Cámara de Diputados presente causales para despenalizarlo? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, siempre ha ocurrido. En realidad hay una agenda internacional que ha estado buscando en todos los países despenalizar el aborto y hay seis países en donde no lo han logrado todavía. En nuestro país hay un gran esfuerzo, porque hemos logrado ya que la Constitución de la República Dominicana defienda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, hemos tratado de que las leyes que emanen del Congreso respeten esa Constitución. Ha sido una lucha constante porque hay muchos intereses de por medio, pero nosotros hemos estado siempre tratando de demostrar que las causales que se quieren introducir son normalmente en representación de un 0.1, menos de un 0.1 por ciento de la población de abortos. Sin embargo, se pretende defender los abortos clandestinos, los cuales permanecerían siempre en la clandestinidad a pesar de la posible emanación de una ley de las causales. Hemos estado luchando para que la vida sea defendida respetando la Constitución y gracias a Dios en la República Dominicana tenemos un equipo que ha trabajado muy duro para que la vida del niño por nacer sea defendida y lo hemos logrado hasta el día de hoy. Monseñor, ¿y cuáles han sido los argumentos que ustedes han presentado con las comisiones episcopales para expresar su rechazo total al aborto? Bien, lo primero, como dije, las causales representan cada una de las causales, o sea, un momento en que haya que elegir o la madre o la hija o el hijo es una posibilidad muy remota, como lo es también la posibilidad de una violación en donde quede, haya un embarazo o también en los momentos en los que haya concepciones en donde la vida no sea viable, representan un mínimo de la población, de la posibilidad, de la cantidad de los abortos que se pretenden realizar. Entonces, en el fondo hemos tratado de convencer de que hay una hipocresía que bajo el apoyo y bajo la excusa de que hay miles de mujeres que presuntamente están muriendo por tener que ir a abortos no seguros clandestinos, sin embargo, la ley de las causales que se pretende introducir no defiende a una mujer que quiera simplemente abortar libremente. Por lo tanto, seguirían siendo clandestinos, seguirían siendo ilegales o las causales serían simplemente una excusa para poder legalizar que cualquiera tome las causales como excusa para poder hacer, convertir de hecho, el aborto en una realidad libre en la República Dominicana. Hemos tirado este argumento con mucha fuerza y hemos logrado convencer de que las causales no son la solución, sino tan solo una excusa para el aborto libre. Finalmente, Monseñor, ¿qué mensaje podría darle a la población respecto a la lucha que deben continuar sobre la defensa de la vida en República Dominicana? Bueno, yo quisiera recomendar al pueblo de Dios, al pueblo de fe, que se informe bien antes de querer emitir una opinión. Mire, hay mucha manipulación, hay muchos dólares metidos por medio de un mercadeo para tratar de vendernos una idea que parece buena, la de las causales del aborto. Pero es muy importante conocer el fondo del asunto, porque de otro modo nos están vendiendo gatos por liebre y nos están manipulando. Por lo tanto, el pueblo de Dios no debe ser superficial cuando afronte un tema como este, conocerlo bien para que no acabe defendiendo situaciones que son contrarias a la fe y la doctrina. Monseñor Víctor Emilio Masáez, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de EWTN. Gracias nuevamente, Monseñor. Y qué gran labor que está realizando la Iglesia en República Dominicana en defender y proteger la vida de los más indefensos. Lamentablemente hemos visto que en este contexto de la pandemia, en lugar de estar enfocados los países y los políticos en defender la vida y la salud de las personas, más bien vemos que han aprovechado un poco la situación para meter el tema del aborto. Y por supuesto, porque cuando uno tiene visión estratégica, como tienen los grupos abortistas, buscan aprovechar toda situación. Y la situación ahora es que la gente está preocupada por la salud, de manera que puede, en fin, descuidar la salud del niño por nacer, que después de todo es invisible. Y es por eso que es tan importante que la Iglesia sea particularmente clara en este contexto y aplicar al menos la regla de oro. Hagan a los demás lo que quisieran que hicieran con ustedes. En este momento los demás son el niño por nacer. Si fuéramos niños por nacer, quisiéramos que nos defendieran, porque no podemos defendernos a nosotros mismos. Es ahí que la voz de los pastores es clave para que la actitud de toda la filigresía, de todos los fieles católicos, sea la misma a defender la vida sin condiciones. En otras noticias les contamos que los obispos de Inglaterra elevaron sus oraciones por la paz tras un ataque que dejó al menos un muerto y siete heridos. Veamos. Hace unos días, líderes cristianos de Birmingham, en Inglaterra, elevaron sus oraciones por la paz luego del ataque ocurrido en la madrugada del domingo 6 de septiembre, que dejó al menos un muerto y siete heridos. En esa línea, según información compartida por la policía de West Midlands, en el centro de Inglaterra, esta recibió una llamada telefónica en la que se les informó que se estaba produciendo un apuñalamiento alrededor de las 12 de la noche hora local, a lo que le siguió una notificación de otros acuchillamientos más en las inmediaciones. Al respecto, Steve Graham, superintendente de la policía, recalcó que se está investigando lo ocurrido para entender exactamente lo que pasó y pidió que si alguien tuviera información sobre lo sucedido, se contacte con los agentes policiales del lugar. Por su parte, las autoridades de la ciudad señalaron que han puesto en marcha una investigación por asesinato y detallaron que un hombre y una mujer han sido gravemente heridos y otras personas también han quedado afectadas. Frente a estos acontecimientos, la arquidiócesis de Birmingham elevó sus oraciones por la paz y subrayó que esta gran ciudad está conformada por muchas comunidades diversas que trabajan juntas para poder superar los desafíos y diferencias existentes. Ahora nos vamos rápidamente hasta Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director Alejandro Bermúdez con un análisis de las restricciones políticas para las misas públicas y los derechos que tenemos los católicos para vivir nuestra fe. Amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez. La situación de la manera como estamos siendo tratados los fieles durante esta crisis del COVID ha llegado a un punto que es absolutamente inaceptable. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver ayer en el programa Cara a Cara la entrevista que tuve con el arzobispo de la ciudad de San Francisco, Salvatore Cordileone, les recomiendo vivamente que las tengan porque él está compartiendo una inquietud que están sintiendo cada vez más obispos y es la forma absolutamente absurda como están siendo tratadas las celebraciones religiosas. Pongo algunos ejemplos rápidos. En San Francisco solamente se pueden reunir 12 personas en misas al aire libre, 12 personas en misas al aire libre y solamente pueden entrar 50 personas en la Catedral de San Francisco que tiene sitio para 2.500 personas. En el estado de Nevada, en Las Vegas, solamente 20 personas pueden entrar a una iglesia pero los casinos están abiertos y pueden operar a mitad de su capacidad. En el Perú, la ministra de salud dice que ella no ha recibido ningún protocolo de parte de los obispos para reabrir las iglesias. Y el hecho es que los obispos del Perú tienen un documento que fue hecho público en junio después de que había sido revisado, corregido y aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el problema acá hermanos? El problema es que tenemos al poder del Estado decidiendo qué cosa es esencial y qué cosa no es esencial. Y es verdad que el Estado tiene la responsabilidad de ser especialmente cuidadoso con la salud pública. Es una responsabilidad que viene de la ley y también de Dios, como reconocemos los católicos. Pero una cosa es ejercer la autoridad por el bien público y otra es pasarle por encima a los derechos consagrados universalmente que tenemos las personas creyentes. Entonces, no pueden haber dos varillas hermanos. El arzobispo Cordileone decía, las grandes tiendas comerciales están abiertas y pueden tener gente al 50% de su capacidad. Nosotros no podemos poner 11 personas en un templo por más grande que sea. Y la Constitución de los Estados Unidos no reconoce ningún derecho a jugar en el casino o a comprar cosas simplemente por el puro gusto de comprar. No hablo acá de cosas esenciales. Y sin embargo la Constitución sí respeta en la primera enmienda, o sea el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a la libre práctica de la religión. Tenemos que apoyar a nuestros obispos en hacerles saber al Estado que ellos no deciden sobre nosotros y que en el siglo IV los cristianos dieron su vida porque un emperador quiso prohibirles ir a misa. Entonces, no estoy haciendo un llamamiento a nada en contra de las autoridades, pero sí un llamamiento al ejercicio de los derechos que nos corresponden y que no podemos ver pisoteados. Los dejo en compañía de la mejor programación y la mejor información, EWTN Noticias. Gracias Alejandro. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Grupo Musical Católico Alfareros lanza su nueva producción titulada Guerrera. Además, obispo en Uruguay recuerda a jóvenes que con la mirada en Cristo superarán el desconcierto provocado por el coronavirus. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que hace unos días el Ministerio Musical Católico Alfareros de República Dominicana, ganador del Grammy Latino 2018 en la categoría Álbum Cristiano en Español, lanzó su más reciente sencillo titulado Guerrera. Veamos un poco de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Para conversar con más detalles sobre este nuevo videoclip están conectados con nosotros los integrantes de Alfareros. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Estamos muy felices de estar con ustedes en sintonía. Esperamos que este momento sea de mucha bendición, no solo para ustedes, sino para nosotros también. ¿Nos podrían comentar en principio cuál fue su inspiración para crear la canción Guerrera y qué buscan reflejar en ella? Claro que sí, Guerrera es un himno a la esperanza. Sabemos que estamos pasando por un momento de prueba de dificultad, pero el Señor siempre se ha mostrado grande con cada uno de sus hijos que ama. Y en su palabra nos dice que Él todo lo obra para el bien de los que le aman. Así que esta canción ha sido inspirada especialmente en aquellas mujeres que han pasado por ese momento de prueba de tribulación, pero que a pesar de ello han sabido ver esa mirada de amor y de misericordia de nuestro Padre Celestial y han podido salir adelante con sus fuerzas, con su misericordia, y no solamente ella, sino también a toda su familia, quizás atravesando por momentos de enfermedad. Y también a aquellas quienes no han podido tener un perdón, una sanación interior, pues el Señor ha sido quien hoy nos dice, levántate, Guerrera, porque tú vas a sanar, tú vas a ganar. Por otra parte, ¿cómo lograron hacer posible la producción del videoclip de esta canción teniendo en cuenta este tiempo que estamos atravesando de pandemia? Bien, lo primero es que para Dios no hay imposible. Si cuando Dios pone algo en el corazón, verdaderamente Él da junto con ello las herramientas para poder llevarlo a cabo. Fue un poquito curioso porque teníamos toque de queda en la pandemia a las 5 de la tarde. Era muy pronto para hacer la grabación del video. Sin embargo, la logística fue muy organizada. Cada guerrera, cada una de las personas que salieron en el video, tenían una hora en específico para poder grabar su toma y retirarse inmediatamente. Causó un poquito de tristeza, no poder estar toditas juntitas o abrazarme o decirle, oye, qué bien. Ese afecto, la muestra de afecto, pero fue como Dios quiso y en el tiempo que Dios lo quiso. Empezamos a eso de las 8 de la mañana, terminamos como a la 1 de la tarde y ya iba todo rápido para los que teníamos que desplazarnos una parte hacia la capital y aquí de República Dominicana y yo pues a una de las provincias también de La Vega. Fue todo muy rápido, pero para la gloria de Dios fue posible. Asimismo, el día siguiente, los demás, Katia, Maffer, Vargas, pudieron grabar su parte donde se encontraban. Maffer en Colombia, Katia en Estados Unidos. Y para la gloria de Dios hubo una común unión en cada una de las escenas que se grabaron, pero todo resultó para la gloria de Dios como Él lo permitió. Por otro lado, sabemos que este tiempo de confinamiento ha sido complicado para algunos músicos católicos. ¿Qué ha significado para ustedes y qué otros proyectos durante este tiempo han logrado crear? Bueno, pues nosotros como ministerio no escapamos a la pandemia y a lo que todo esto ha significado. Hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad y pues producir un material desde la casa, desde los medios electrónicos y el Señor en este tiempo nos ha regalado nuevos medios. Nos ha regalado también cosas interesantes que compartir con las personas, como son los podcasts, como han sido, por ejemplo, este corte de guerreras y como ha sido la puesta en circulación también de un álbum para reflexionar y para orar, un álbum de música para orar que el ministerio lanzó a principio de la pandemia y también el audio de lo que fue el concierto A Chabón Por Ti que tuvo lugar en 2005 en Alto de Chabón aquí en República Dominicana. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero gracias a nuestros amigos de la plataforma Patreon que se han hecho presentes en este ministerio, pues hemos podido dar al trate con las diferentes formas de evangelizar que el ministerio ha llevado a cabo en este tiempo y ellos han aportado un granito de arena y se han hecho parte misma de la evangelización. Finalmente, para aquellas personas interesadas en seguir su música, ¿dónde los pueden encontrar? Pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales, dígase Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Y a la vez pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba alfareros. También, como había mencionado mi hermano Vargas, en Patreon nos pueden encontrar como alfareros. Y en YouTube nuestro canal oficial es Grupo Alfareros. Amigos de Alfareros, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Yo le bendiga. Gracias nuevamente amigos. Y en otras noticias del presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil en Uruguay, Monseñor Heriberto Bodeant, indicó a los jóvenes que con la mirada en Cristo superarán el desconcierto provocado por el coronavirus. Veamos. Con motivo de la 42ª Jornada Nacional de Pastoral Juvenil en Uruguay, el presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, Monseñor Heriberto Bodeant, invitó a los jóvenes a tener la mirada puesta en Cristo, para así superar el desconcierto que ha originado la pandemia del coronavirus. En esa línea, el prelado contó que este año la jornada estaba prevista para el mes de octubre, en el marco del V Congreso Eucarístico Nacional. Sin embargo, la pandemia determinó su suspensión, por lo que su celebración se agendó para el primer domingo del presente mes. Ante esta situación, Monseñor Bodeant indicó que muchas veces, cuando se desarman los planes quedamos desconcertados, pero explicó que como le recuerda San Pablo al joven Timoteo, la palabra de Dios no está encadenada y tampoco queda oscurecida por los acontecimientos, sino que al contrario, los ilumina. En ese sentido, el prelado señaló que la palabra del Padre es Jesús mismo, quien nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, alentó también a vivir el presente descartando la actitud de espera, de pensar que esto es un paréntesis, que ya pasará y que todo será como antes, e invitó a las personas a seguir viviendo y compartiendo la fe con una actitud de responsabilidad, de cuidarse uno mismo y a los demás. Qué importante este mensaje para los jóvenes que quizás en este tiempo, que realmente no ha sido fácil y que nos ha cambiado muchos planes que quizás teníamos, pero importante hacerles ver que más bien la esperanza y la fe son esos dos pilares que los van a sostener y qué importante también entender que justamente en estos momentos es donde debemos pensar en el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Es clave que encontremos al Señor Jesucristo en medio de las pruebas de la vida. Él nos dice que en el mundo tendremos pruebas y nos dice que tengamos ánimo porque Él ha vencido al mundo. O sea, la luz luce en las tinieblas. Él no quita las tinieblas. Las tinieblas son una consecuencia de apartarnos de Él, pero justamente hace que sea la ocasión de poder encontrar a Él más claramente. Él que es la luz que ilumina toda situación para los jóvenes de todas las edades. Y nos conectamos ahora con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, con información del Vaticano. Adelante, Miguel. Hola, amigos. Un saludo desde Roma. Desde el pasado miércoles 2 de septiembre, la tradicional Audiencia General presidida por el Papa Francisco, que se celebraba en la Plaza de San Pedro del Vaticano o en el Aula Pablo VI, está teniendo lugar en el claustro de San Damaso del Palacio Apostólico, residencia oficial del pontífice. Después de seis meses durante los que la Audiencia General se ha celebrado en privado en los apartamentos pontificios debido a la pandemia de coronavirus, este emblemático y monumental patio de San Damaso es el lugar idóneo para poder volver a celebrar las audiencias con presencia de fieles, reduciendo el aforo y manteniendo la distancia de seguridad y otras medidas destinadas a garantizar la salud de los asistentes. Este patio se construyó en el siglo XV durante el pontificado del Papa Nicolás V. Su nombre se debe al Papa Damaso, sumo pontífice en el siglo IV. El patio de San Damaso es el patio de honor del Palacio Apostólico y, por lo tanto, el lugar acoge algunas de las ceremonias más importantes del Estado de la ciudad del Vaticano, como son las recepciones a los jefes de Estado, presidentes de gobierno, primeros ministros, embajadores y otras autoridades civiles, así como a las autoridades eclesiásticas durante las visitas adlimina de los obispos de cada país. En esas ceremonias, el prefecto de la Casa Pontificia recibe al invitado o invitados de honor y lo lleva junto al Santo Padre en el interior del Palacio Apostólico. Antes de que el Papa Francisco decidiera ubicar en este patio las audiencias generales, el claustro de San Damaso ya había acogido algunos encuentros públicos con fieles en los pontificados anteriores. Incluso el Papa Francisco había acogido allí a grupos de peregrinos antes de la pandemia. Sin embargo, la ceremonia más emblemática que tiene lugar en el claustro de San Damaso es la jura de los nuevos guardias suizos que se celebra cada 6 de mayo, aunque este año, debido precisamente a la pandemia de coronavirus, no se ha podido celebrar. Los nuevos guardias suizos, ataviados con el uniforme de gala diseñado por Miguel Ángel en el siglo XVI, juran fidelidad al romano pontífice y a la Iglesia en una fecha en la que se conmemora la muerte en combate de 147 guardias suizos en defensa del Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma en el año 1527. En el claustro de San Damaso, el Papa Benedicto XVI se despidió de los miembros de la curia el 28 de febrero de 2013, antes de trasladarse al Palacio de Castelgandolfo tras su renuncia al papado. La Santa Sede prevé celebrar la Audiencia General de los Miércoles presidida por el Papa Francisco hasta el próximo 30 de septiembre, aunque cabe la posibilidad de que se prorrogue si es que la situación de la pandemia no mejora. Informó desde Roma para EWTN Noticias, Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. Y con eso amigos hemos llegado al final de nuestro programa, gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y saben que también tenemos una cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.